Entérate 24 en el cine. Le he conseguido a un nuevo interno, doctor, y tres chicas que están dispuestas a ayudar. Tres voluntarias, dos de ellas han trabajado en un hospital y la de las tetas en publicidad. El 16 de julio de 1982 se estrenó en los cines de Estados Unidos la comedia Los Locos del Bisturí. ¿Tiene seguro médico? Sí, tiene de todo. ¿Es usted su esposa? ¿Pero qué es esto? ¿Vidas privadas? Este largometraje es una parodia basada en la vida diaria del Hospital Central de Beverly Hills. ¿Qué? ¿Qué me ha puesto ahí? Si se mueve tendrá diarrea una semana. La cinta representó el debut en la dirección cinematográfica de Gary Marshall, uno de los más respetados escritores, productores y directores de televisión, teatro y cine de Hollywood. Responsable de éxitos como Pretty Woman. Si quieres conocer de cine y próximos estrenos, suscríbete a nuestro canal en YouTube, dale like y comparte este video. Entérate 24 Veracidad en la información.